El Gobierno de México ha adquirido 5.000 ventiladores para atender la contingencia de salud por el coronavirus COVID-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Si están adquiriendo ventiladores, ya se cuenta con adquisiciones hasta de 5.000, pero necesitamos más y estamos consiguiéndolos, aseveró el manatario federal en su conferencia de prensa de este sábado. Además, señaló que hay una acción importante tanto de investigadores y científicos mexicanos, como de empresas que están aprobando prototipos para producir ventiladores en el país y hacerlo pronto. López Obrador indicó que el canciller Marcelo Ebrard trabaja de tiempo completo con el propósito de tener suficientes ventiladores para atender a los pacientes y que él coordina al equipo que tiene que ver con el plan para que no haya dificultades de abasto.